Música Diversas instituciones conmemoraron hoy el 202 aniversario del natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte con un desfile en el que participaron cientos de funcionarios, estudiantes y deportistas. El desfile, que inició en la intersección de las avenidas Charles de Gaulle y Coronel Rafael Fernández Domínguez, se dirigió por esta hacia el oeste hasta llegar al gusto a Duarte en la intersección con la autopista Las Américas. Estuvieron encabezados por las bandas de música de la Marina de Guerra y del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste, seguidos de la oficialidad superior de este cuerpo de socorro. Ligeramente detrás se desplazaban las máximas autoridades del Ayuntamiento Santo Domingo Oeste, el Ministerio de Educación, la Gobernación Provincial, la Policía Nacional y otras instituciones. Próximo al alcalde Juan de los Santos iba el diputado Manuel Jiménez, aspirante a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste. Ya ante el gusto a Juan Pablo Duarte, la Guardia de Honor del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste, presentó armas adornadas con la bandera nacional del Ayuntamiento y la de los bomberos. Una tras otra, las instituciones fueron depositando sus ofrendas florales. Entre estas, las del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, el Ministerio de Educación, representado por sus autoridades locales, el Cuerpo de las Boy Scouts, la Universidad Tecnológica de Santiago, la Dirección General de Embellecimiento, la Oficina Senatorial y la Gobernación de la Provincia Santo Domingo. Cada uno de los representantes de estas instituciones dieron discursos en los que destacaron el ideario del Patricio Juan Pablo Duarte. Hoy que celebramos el 202 aniversario del nacimiento del Patricio Juan Pablo Duarte, es propicia también la ocasión para reiterar con esta ofrenda floral que para los pobladores de Santo Domingo Oeste, el Padre de la Patria es sinónimo de anegación, de entrega desinteresada, de geniales estrategias y lucha sin cuantel por los mejores intereses de la patria, lo cual es motivo de permanente inspiración para las presentes y futuras generaciones que debemos asumir como ejemplos sin igual de respeto y de positiva solidaridad entre todos los dominicanos. La celebración del Día de Duarte este año 2015 ante el gusto en su honor ha sido el más concurrido en la historia de poco más de 12 años del municipio Santo Domingo Oeste. Ha sido un reporte de Robert Vargas en Ciudad Oriental, el portal de noticias de Santo Domingo Oeste. ¡Gracias!